Así quedó este vehículo después que se accidentó en la vía Puyomacas en el kilómetro 27 aproximadamente a las seis y media de la mañana. La causa sería las pésimas condiciones de la vía ya que se encontraba cubierta de lodo. Esto por un deslizamiento registrado el día de ayer y que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó los trabajos de limpieza. Pero este no sería el único accidente en la vía. Desde el día de ayer hasta hoy en la mañana, cinco vehículos se vieron involucrados en similares condiciones y precisamente en este mismo sector. Después de mí hubo otro accidente. También a consecuencia el señor pierde estabilidad y se choca. Por suerte él no llevó mayores cosas, pero también se chocó a un cuarto de hora después de mí. No solo esa camioneta, las motos, todos esos que han accidentado. Al momento que realizábamos nuestro trabajo periodístico, un nuevo accidente ocurrió. Esta vez una motocicleta no se pudo detener a tiempo y resbaló, impactando en la parte posterior a una camioneta que estaba esperando que se habilite el tránsito vehicular. Se les recomienda a los conductores circulares respetando las señales de tránsito que existen en este sector. La comunidad también recomienda que las entidades que les competen, como decir, el cuerpo de bomberos, se acerquen a realizar la limpieza porque estaba muy peligrosa la vida. Yo di el aviso ayer que hubo como 10 derrumbos aquí en la vía Puyo Macas, que por favor avisen a las autoridades. Pero han venido a limpiar encima, encima, le dejan el lodo aquí, que es una bomba de tiempo. Eso es una bomba de tiempo para todos los que transportamos por las vías. Una vez que vienen a hacer la limpieza, tienen que coordinar con los bomberos que vengan a hacer la limpieza de las vías de lodo. Dejan limpiando la montaña, pero queda el lodo en el asfalto y es una bomba de tiempo. Vea, ahí están los accidentes que han pasado y podría haber pasado hasta con las empresas de tránsito que somos nosotros. Yo les pido de manera especial que coordinen las autoridades. Cuando se va a hacer una limpieza, hagan bien hecho y si no, mejor dejen como ha estado. Lo que piden a las autoridades es que por lo menos coloquen señalización para evitar este tipo de siniestros. Exactamente, cuando hay este tipo de cosas, sé que no se puede limpiar como puede ser con un tanque de agua, que es lo correcto. Pero lo lógico, una persona pensante debe poner señalización, que no es, o sea, aquí es una vía de alta velocidad, supongo, ¿no? O sea, es bien transitada. Afortunadamente de estos accidentes, solo se registraron daños materiales, informó para Zonovisión, Pablo Lascano.